Pero hay un testimonio absolutamente indiscutible que es el del Telechea, el hombre encargado de restaurar el cadáver en 1974. Vamos a escuchar estas palabras y vamos a ver también imágenes que hablan por sí solas, que son las fotografías del cadáver de Evita. En noviembre de 1974, poco tiempo después de que los restos de Eva Perón fueron trasladados a la Argentina, fui requerido con el fin de examinar el cadáver de Eva Perón. El primer reconocimiento lo realicé en una pequeña sala contigua a la cripta en la quinta presidencial de Olivos, donde entonces estaba también el ataúd con los restos del general Perón. Los daños en la cara eran varios. Quebradura de nariz por aplastamiento afectando a los músculos nasales, había roturas superficiales en la región frontal. También tenía una rotura en el pómulo derecho. También existían roturas muy importantes en la base del cuello que casi seccionaban la cabeza. Los pies estaban destruidos por la evidente posición vertical que había soportado el cuerpo y por los posibles malos tratos. Observé daños en la región glútea donde existían incrustaciones calcáreas y de metales ferrosos corroídos por la humedad. Encontré quebraduras en las rodillas donde la capa plástica era más resistente. También tenemos un testimonio absolutamente sentido, ¿no?, sobre cómo estaba el cuerpo de Evita, el de su hermana Arminda, que nos cuenta cuál fue su impresión a ver el cadáver. Ocupas todo el largo de la mesa en que yaces y tu cabellera cae tan crecida que parece ignorar tu muerte. No has sido mutilada como lo han sido tu cara y una de tus manos. Tu frente continúa siendo serena, pese a que muestra su puntazo en la sien derecha y la señal de cuatro golpes. Veo un gran tajo en tu mejilla derecha y lo que queda de tu nariz destrozada, casi completamente destrozada. Miro las plantas de tus pies desnudos, cubiertos por una lámina de brea. ¿Qué significado tiene esa capa mineral en las plantas de tus pies? ¿En qué suelo de brea has estado parada, sostenida por tu propia muerte? Perdón por esta infinita herida y por las otras, por el golpe que se llenó uno de tus dedos, por los que muestras en tu frente, por la agresión cuya señal guarda tu mejilla derecha, por mejor no continuar. Ya que estoy segura de que a cada golpe, desde el temblor de tu alma, imitación de Cristo, habrás dicho, perdónalo Señor, que no saben lo que hacen.